Merhaba mi gente linda, el tiempo de Dios es perfecto, hoy estamos en Verona y vamos a conocer tres monumentos representativos de esta ciudad, les aconsejo que cuando vengan a visitar Italia se levanten tempranito, que madruguen para poder disfrutar de la ciudad a solas, desiertas, así poder entrar en la historia y hacer que nuestro viaje se convierta en una experiencia extraordinaria. Inshallah, vamos a ir. Están llenas de gente porque aquí los turistas se levantan temprano, van a ser locas, y nosotros tenemos que ir. ¿De cuáles? A ver, ya estamos mirando la puerta, vamos a atravesarla ahora en este momento. Svolta a destra y prende circunvalación ancho de sole, voy svolta a sinistra y prende vía del minatore. Mire, ya estoy tratando de verlo, pero bueno, voy a parar. Svolta a destra, verso piazza 5. Bueno, hemos dejado atrás la puerta nueva, un claro ejemplo de arquitectura romana de la ciudad. Allí han situado un punto de información turística. También podemos arminar sus galerías y la terraza en alto bellísima, donde se encuentra un león alado, que es un símbolo de la República de la Serenísima. Estamos desembocando en Corso Porta Nueva, que es igualmente llamado Estradone. Señaba las fines de la ciudad, el final de la ciudad. Ahora, inesperadamente, nos lleva directamente al centro histórico de esta superba y maravillosa ciudad, Verona. Corre, cuesta, así. Mamma mía, qué belleza, caballero. Nosotros estamos, ay, Dios mío, estamos en el centro de la ciudad. ¿Reto? Mira qué belleza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 que por aquí no se puede pasar. No, sí, se puede pasar. Yo qué sé. Habla, habla. Después, oh, la muro de la ciudad. Mamma mía, es una belleza. ¡Es la arena de Verona! ¡La arena de Verona! Locanda Scalieri. Parece muy linda, caballero. Ya estamos aquí. Ya estamos en Verona. Ya estamos en Verona. Bueno, mi gente, ya llegamos. Estamos aquí, en Verona. Ustedes saben, yo tenía la idea que era eso. ¿Cómo se llama esto? Llegando temprano, vamos a ver si podemos coger toda una parte de los monumentos, no toda, una buena parte de los monumentos, sin tanta gente. Y eso es lo que nos diferencia de los demás. Estamos aquí. Se critica, pero ahora no sabemos por dónde tenemos que coger. Porque yo... Espérate, para allá, para allá, para allá. La arena. No, qué lindo. Yo la vi que estaba del lado, ya la arena, ¿no? Me parece. ¿Verdad? Sí, pero era después de él... de la puerta. Había que pasar la puerta. Está precioso. No, no, caballero. Miren este viales. Yo no sé cómo se llama esto, pero es una preciosidad. Me voy a poner, porque ustedes me están mirando a mí. Aquí estamos atravesando esta puerta. Yo después haré la... ¿Cómo se llama esto? Haré... la descripción. Porque en realidad, creo, creo que cuesta él la porta basa. Porta basa, creo. Pero bueno... Ya la cogí en máquina, pero bueno, ya lo estamos atravesando. Estamos llegando para el centro de la ciudad de los enamorados. Una ciudad bella. Es un espectáculo esto, caballero. Un espectáculo. Vero y propio. Miren. Estas son las muras, muy probablemente, de Verona, cuando era un borgo. Eso, qué frío. En estos momentos, estamos atravesando las mismísimas portas basas. Miren la belleza. La belleza. Aquí estoy yo. Y a mis espaldas, miren lo que pueden ver. Bellísimo. Guau. Hombre, yo no lo he visto. Aquí tengo a mi familia de atrás. Mi marido. Que está muy... Todo el mundo está caminando rapidísimo. Entre los tres. Sí. Dios mío. Empezamos bien. Mi esposo ahora tiene dolor en los pies porque nos pasamos ahí todo el día caminando. Y entonces, ya tú sabes, nosotros no estamos tan jóvenes. Ay, Dios mío. Qué lindo. Qué belleza, caballero. Onelia está emocionada porque mi mamá ya hace rato que quería venir a esta ciudad. Miren. Y no hay nadie. ¿Vamos por aquí o por allá? Mejor ir por la... Por la basa. Ay, qué frío, Dios mío. Vamos, mía. Hace un frío. Pero un frío. Tremendísimo. Ay, mi Dios. Miren aquí. Después hay un parco justi que quiero ir yo también. Qué regalos, mía. En esta magnífica ciudad. Parece Roma, sinceramente. Miren. Parece Roma, ¿o no? Lindísimo. Este parque que nos está llevando... Esta es la fontana de... No me recuerdo. Aquí viene por Cristo. ¿Ah, sí? ¿Al parco Xicurtá? Sí, por ahí. Yo me quedo aquí. ¿Aquí? ¿No vas a ir a la arena a tirarte la foto? No, sí, sí, sí. Ajá. No me quiero. Es que ven. Ah, ajá. Estuve. Yo estuve aquí. Pero no sabes hablar español. Sí, tú sí sabes hablar español. No estoy diciendo que no sabes hablar español. Bueno. No sabes hablar español. Caballero, esto es lo que me encanta a mí. Yo... No, a mí me encanta porque me encanta el paisaje, el verde. Miren esta fontana. De frente a la mismísima arena de Verona. Es una belleza. Es una belleza. Sigan, sigan caminando para yo poder hacer el... Una preciosidad. Verdaderamente. Así. Vaya. Verdaderamente. Estamos llegando. Estoy haciendo ver. Yo adoro. Ojalá yo tuviera un parque así en mi casa. Ay, Dios mío. Me encanta el verde. Onelia, estamos de frente. Miren el espectáculo. Quiero hacerle ver a mi mamá que está súper emocionada. Ven, mima. ¿Te gustó? Ay, sí, qué lindo, mima. Ven, marino. ¿Dónde se va a comer? Ay, ya mi esposa está preguntando la hora de comer. Pero este hombre que tiene. Por Dios. Vamos a ir caminando. Que les voy a hacer. Ahora necesito que... Espera. Va a ser un video que sea solo. Que después yo lo montaré. ¿Eh? Arena de Verona. Esta es la arena. Este era un lugar donde hacían los... Era un lugar como un circo de divertimiento. Donde la gente venían a divertirse. Porque luchaban entre los hombres, con los leones. Este... Sí, se combatía. Pero era una especie de juego. Era un divertimiento para los nobles de ese tiempo. Y, aparte de eso, este... Este... Esta arena es más vieja que la arena de... Que el Coloseo. Esta fue hecha primero. Y su modelo de esta se hizo el Coloseo. Para que ustedes sepan la belleza. Marino, saca fuera la máquina tuba y fa'le foto. Sí, tira fuera y la... ¿Qué máquina? La máquina, niño. ¿El teléfono? El teléfono. ¿Qué es el teléfono? ¿Le foto? Aquí. Claro, me tienes que hacer la foto a mí también. Vamos, Nelia. Vamos, casa de Román y Julieta. Niño, que es clase fricando que hace aquí. Dios santo. Mamma mía, que es fredo. Dios santo. Dame, Nelia. ¿Esto está escarico ya? Dios santo. No puse a creer. Recorriendo Viale Massini, al final encontramos la casa de Román y Julieta. Este Viale presenta muchos negocios de todas las firmas italianas y no más famosas en el mundo. Gucci, Christian Biot, Versailles. Al final de Viale Massini, desembocamos en Vía Capello. Y aquí encontramos el portón de la casa de Julieta. Es una emoción muy grande cuando llegamos a esta casa. Que es el lugar más visitado de Verona. Llegamos dos horas antes de la abertura de la casa. Así decidimos dar un paseo por Plaza de Leerbe. Plaza de Leerbe. Una de las plazas más bellas al mundo. Vamos a ir. Plaza de Leerbe, a Verona, es conocida en todo el mundo. Es la plaza más vieja y amada de Italia. Encuentro sobre el antiguo foro romano. Corazón político y económico, tanto hoy como ayer, de esta maravillosa ciudad. Esta plaza viene nombrada la más amada de Italia, ganando sobre San Marco a Venecia y San Pietro a Roma. Observándola iluminada en los primeros rayos del sol, sentí una conmoción especial. Esto me sucede muchas veces cuando me encuentro en un lugar lleno de historia y magia. Bueno, esta ciudad, a diferencia de las otras ciudades del norte de Italia, tiene una población muy acogedora y calurosa. Es por eso que muchos emigrantes del sur de la misma Italia y del exterior deciden venir a vivir aquí. Esta ciudad, además, consigue una posición estratégica. Vista, igualmente, da Milano en región Lombardía que da Venecia en región Véneto. Además, tiene un clima mítico por todo el año, con el sol casi 200 días, de 365 días al año. Como pueden ver de mi sonrisa, me sentí muy bien en esta ciudad. El edificio que ven a mis espaldas, sabiamente restaurado y conservado, se llama Domus Mercatorum, o Casa dei Mercanti. Que fue instituida durante el periodo de gobierno de Liescalieri, que con el objetivo de crear un lugar sede de las contrataciones de los mercantes. En el corto de los años, este edificio tuvo numerosas transformaciones, hasta llegar hoy a la odierna Cámara de Comercio. Con esta imponente plaza, además, encontramos numerosos bares, muy lindos y con personas muy amables. Al centro de esta plaza, encontramos esta dícola en piedra, una tribuna en estilo clásico que una vez fue en estilo gótico. Ha una historia importante y curiosa, porque cambió de uso durante cada periodo histórico que vivió la ciudad. En Riescalieri, al quindicésimo siglo, sirvió de dícola o banco de muestras para los mercantes. Además, este capitelo tenía una silla en mármol, que ya no existe, donde las personas influentes de la ciudad hacían juramento y se les entregaban las llaves. Fue lugar de exposición de los malhechores que no pagaban las sanciones. Y durante el gobierno de la Serenísima, exponeban las cabezas de los bandidos y malfactores. En la Verona Romana, esta plaza, fue sede del poro romano, donde los senadores y los influentes se reunían para tomar las decisiones de la ciudad. En el fondo de la plaza, veo la columna refigurante El León Alado, símbolo de la Serenísima. Detrás de esta columna está el Palacio Maffei, para mí el palacio más lindo de Verona. Tiene una fachada en estilo barroco, igual que la fachada de la Escuela San Rocco a Venecia. Además, tiene una historia súper linda. Arriba del plano nobil de este edificio, se construyó como si fuera una bala ultra, o sea, un bala latino, donde el nobil que la mandó a construir hizo un jardín, cine a los jardines colgantes de Babilonia. Ustedes saben que esa es mi debilidad, los jardines. Por eso, yo amo este lindísima palacio. ¡Wow! Le case bastante. Un conjunto de edificios posicionados y ascieras, y con la fachada afrescada, o sea, pintada. Era una usanza de esa época, que las personas nobles y los más influentes de la ciudad afrescaran con distintos la fachada de las casas, para explotar la riqueza y la posición. Al centro de la plaza, la personificación simbólica de la ciudad, la Fontana de la Madonna de Verona, de la cual trae su nombre. Con cuestos, buenos amores, por ahora es todo. En el próximo capítulo de Verona, mon amour, recorreremos todos los lugares que inspiraron al somo poeta, se pierde la su opera teatrale, Romero de Lleva, la più grande storia d'amor y famosa de tutti i tempi. Gracias. Si repite tutto questo video, iscrivetevi, datevi like, andate a vedere la pestaña della comunità, y sosteneteci. Un bacio, e grazie di tutto. Un bacio, e grazie di tutto.